Hola, buen día. ¿Cuánto tiene duración la batería desde acá? Y calculale 3 a 4 horas. ¿La voy a tener constantemente buscando o la activas cuando querés? Activas desde acá cuando querés. Ah, claro. Y graba según la memoria, graba. Terminamos la jornada. Vamos a arrancar la china a calentarlo un poco. Hace frío. Hoy hace frío. Bueno, veamos por acá. Esa era una actriz. La que crucé ahí. Ay, no me acuerdo. Oneto, se llama el apellido. Vamos a ver nada por aquí, nada por allá. Está haciendo mucho, mucho frío. Debe estar haciendo unos 15 grados. Decir que hay sol. Hay un poquito de solcito. No le quiero apurar mucho a la china porque está fría. Hay lebrito del obturador, del carburador. Mientras esté fría, no la apuro. Y si la apuro, con el obturador puesto, es como que le falta aire. Entonces empieza a como a cabecear, como a ratonear el motor. Por eso ven que me agacho. Bueno, se bajó en rojo. Tengo que mirar para todos lados porque los autos no te respetan. Debe estar a los gritos. Están a los gritos y están todos juntos. Es increíble. Yo no sé cómo hace esta gente que habla gritando. Un saludo. con un verdadero y como viene ese camión pasó bien en rojo estaba queriendo hacer una modificación en el piñón de la moto estas motos chinas lo que tienen ay que frío que está el viento estas motos lo que tienen es que la relación no es buena en velocidad la relación de esta moto son muy lerdas o sea no tiene ni pique no y no tiene velocidad final o sea esto es lo que tienen la moto la moto china como las motos japonesas y bueno quería comprarle un piñón más grande aunque sea un diente más para probar si es que puedo si es que entra si tengo espacio como para para ponerle un piñón con un diente más grande o sea un diente más no sé si se entiende así cambio un poco la relación de cambio un poco la relación en velocidad por ahí voy a tener más velocidad final y no tanto velocidad de salida porque ahora no tengo ni eso ni uno ni otro no tengo ni velocidad de salida y no tengo velocidad final tampoco eso yo también Número 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!